De Moreno y Vengo, de la Ambrosio Plaza, Ceto, sección C, y le voy a cantar el Alcarabán de Simón Díaz. Decide Tercero. Siete. Después de Tío. Despedido en el contigo, la contigo en el corral, y acercar y acararse a cuando pasa un animal. Y acercar, y acararse a cuando pasa un animal. Ayer, mi pueblo, cuando pasa un alcarabán, necesitan las muchachas por el peso de tu vida. Pero de la vida se le va a pensar y falla, y falla, porque en la joven, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz, en la cruz. Y que me sentí, que si yo, que no perdí, que nunca llevaba a la fe, que me sigo a tu lindar. Y que perdón, los maizales, sus espigas, se reventar. Y esa noche de la gola se cruzó, y la mujer y la mujer, 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 y la mujer. Y esa noche en el mar se cruzó, y la mujer, y la mujer, y el dedo se cruzó, y la mujer, 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 y el hombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!